bueno acá estoy con el huawei p8 el tope de gama de la marca en esta oportunidad bueno vamos a ver el diseño el diseño metálico una cámara de 13 megapíxeles dual flash en la parte inferior bueno tiene las bandas en la parte derecha la bandeja para micro sim prendido apagado en la parte inferior los altavoces que bueno no son dual es un altavoz y el otro micrófono en la pantalla bueno un diseño casi minimalista con en motion ui 3.1 bueno ahí vemos todas las características este en este caso es de 16 gb el equipo tiene con android 5.1 y en cuanto a diseño bueno estamos viendo la cámara ahorita la cámara frontal que es de 8 la cámara tercera como vuelvo a repetir es 13 megapíxeles voy a dejar unos cuantos ejemplos me he sorprendido y a la vez es algo agridulce ver esta cámara ya que la promocionan como la primera cámara rgbp doble es un sensor de sony pero como pueden ver tiene un ligero lag al momento de tomar la fotografía especialmente cuando es algo en movimientos se lo piensa dos veces a tres capaz y bueno tenemos efectos casi como instagram ya para selecciones sepia blanco y negro los clásicos en cuanto a grabación graba en full hd no he podido grabar lo siento mucho bueno la galería es casi como en todos los modelos de hawaii en cuanto a fotografía vídeo y bueno la parte la última es la tan promocionada destello de luz o light painting como lo quieran llamar y es algo curioso incluso acá en mi país perú estaban realizando un evento con eso de light painting regalando un highway p8 light al que tenga más me gusta en su página oficial de facebook y al ganador de las cuatro semanas se va a llevar un highway p8 el diseño es bueno todo basado en lollipop cosa que es algo positivo bueno su multitarea es diferente para terminar esta corta toma de contactos podemos ver la barra de notificaciones es transparente cosa que es bueno visualmente es elegante las notificaciones y todo está perfecto corre bien solo que el diseño deberían de cambiar en hawaii ya que todo es inspirado en el iphone y hawaii es una gran marca